Mis hermosos ángeles de la guarda, ¿qué tenéis para los vivos en estos momentos? ¿Les puedo aportar alguna clase de ayuda? Enhorabuena, todo ha sido como te quería. He aquí su momento de gloria. Tiene ideas innovadoras y el éxito está asegurado. Exprésese con libertad y con toda sinceridad. Las personas que le rodean son dignas de confianza. Abrace a cualquier nueva oportunidad. Tiene que encontrar su equilibrio. Desempeña demasiadas tareas al mismo tiempo. Os trata tratando de realizar su sueño en términos de carrera profesional. No se tomen las cosas demasiado a pecho. Y deje que el niño que lleva adentro se exprese. Intente que su trabajo sea lo más agradable posible. Ser positivo cuando se lleva para adelante distintas tareas al mismo tiempo. Solo puede dar buenos resultados. Ten paciencia. A veces los sueños tardan en realizarse. No se preocupe. Trabajar duro siempre da frutos. Esté preparado porque las cosas pueden ponerse en marcha de golpe. Párese un momento y reflexiones sobre el futuro. Vamos a ver qué mensaje. Bueno. Os ha salido el Jade. El cual os aconseja que lleven estos días porque a él se le atribuyen poderes curativos. Gracias mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje.